Este mensaje es muy especial, es para toda la gente del periódico El Informador felicitándolos por el cumpleaños de nuestra ciudad, los 495 años y recordándoles que estamos solo a 5 años de cumplir 500 años y de cumplir muchas metas y muchos sueños que tenemos para nuestra ciudad. A toda la gente del periódico, gracias por lo que hacen, gracias por toda esta labor, los quiero y seamos más amarios que el morro.